¿Pero si cobra claro o no? ¿Quién? ¿Usted? Ah, yo sí, claro. Después de decidirse a viajar con Los Herbees, Victoria Rufo ya le puso a precio su participación en el proyecto. ¿Quieres enterarte cuánto pidió? Aquí te lo cuento todo. La reconocida actriz no solo se vio conmovida por convivir junto a su hijo en la serie de viaje con Los Herbees, sino que además quiere verse asegurada con la millonaria cifra que pedirá por su personaje. Es que él fue el primero que me dijo, dices, ¿ya deberías de cobrar por lágrima? Digo, pues sí, ya, pero no quiere ser mi representante, el canijo. Pique además comentó que quien la asesoró para que cobre bien fue su hijo José Eduardo, solo que no puede fungir como su representante porque anda ocupado en otros proyectos. Ahorita no, porque le está yendo bastante bien, gracias a Dios, está trabajando mucho. Y así respondió en cuanto a la cifra que podría pedirle a Eugenio. ¿Pero si cobra claro o no? ¿Quién? ¿Usted? Ah, yo sí, claro. Si bien es cierto, Derbez se ha superado por mucho, la fortuna que maneja actualmente aún no supera la de su exesposa. Y es que mientras Eugenio tiene sus 30 milloncitos en el banco, según el sitio Celebrity Network, la actriz maneja una fortuna que alcanza los 82 millones de dólares, avalado por People With Money, una distancia un poquito lejana como se podrán dar cuenta. Aunque claro, Victoria tiene una trayectoria mucho más larga. Y es que sus inicios datan desde el año 1979, cuando Eugenio solo era extra en algunas novelas. Por otro lado, también se le cuestionó a la actriz que opinaba acerca de la indirecta que le mandó su nuera, ahora que los internautas le han preguntado cuándo llegará la cigüeña. Eso sí, la actriz se deslindó por completo de cualquier responsabilidad, pues en su pensar un hijo tiene a sus padres para que lo cuiden. Pero bueno, antes de irme te invito a que te enteres cómo Yolanda Andrade deja desgarrador mensaje despidiéndose de todos. Aquí te lo cuento todo.